¿Algún sector realmente está haciendo plata en este último tiempo en la Argentina? Algunos seguramente sí. Así es la economía. A uno le viene bien un modelo económico y otro lo perjudica. Siempre es así. Alguien se perjudica y alguien se beneficia. Por eso, en esta mesa empresaria vamos a tener gente, como el caso de Luis María Peña, que tiene que ver con los gastronómicos, productor textil o empresario textil, el caso de Eduardo, y Marcelo Cullini en cuanto a servicios. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo estamos, Eduardo? El año, el sector textil... El año termina flojo. El año termina flojo. Como bien escuchábamos en los bloques anteriores, me parece que el tema de la inflación, el tema de esta volatilidad que tiene la moneda nuestra, es perjudicial. Ya hoy no entendemos bien cómo está la cadena de valor, no sabemos bien cómo va a ser el que nos compra o el que nos vende, cuál de ellos se puede caer en el camino. Eso crea mucha incertidumbre. Así que el año termina bien. Amén de que la cadena de pagos se está empezando a ver complicada, ya empiezan a aparecer las consecuencias de ese problema. En una oportunidad me dicen, Luis, mirá, y más en el tema tuyo, en tu rubro, cuando yo recibo cheques de terceros, lo paso, está la economía bien. Cuando recibo cheques propios de Luis María, algún problema tiene con sus proveedores o con sus clientes. Y cuando recibo dólares, rompió el chanchito. Ahí está el problema. ¿Cómo estamos hoy? En este momento dólares no hay. ¿Pero los propios o efectivos? Efectivo. Y además la gente empieza ya a plantear alternativas poco legales de pago, porque están muy oprimidos en cuanto a la parte de impuestos. Entonces eso empieza a notarse. Son semáforos rojos que nos van mostrando que el futuro no es tan promisorio como había empezado haciéndolo hace más o menos 6, 7 años. ¿Cuántos locales gastronómicos se cerraron en la ciudad en estos últimos tiempos? No sé, te digo el último año, pero... Un 10% del total, un 20%. Pero la actividad bajó. Porque vos ves clásicos restaurantes que están cerrados, qué sé yo, Córdoba y Puerredón, una esquina cerró. ¿Y así? Podemos decir que perdimos una cantidad por lo menos de 300 establecimientos. Hay otros que se reconvierten. ¿Bien? Esto es una verdad porque lo dijo inclusive la Presidenta. Pero cuidado que cuando se reconvierte, se reconvierten con menos servicios, con menos personal, con menos oferta. Sí, agarra el micrófono, ahí está. O sea, también significa una disminución súper sensible de la actividad. Entonces, tampoco hay que... Pero el problema es por el alquiler alto, porque tengo menos consumo, porque el personal está complicado y no puedo bancar como Dios manda el personal. ¿Dónde está el problema? El problema, desde el punto de vista de la demanda, tenés. Si es por el turismo, sabemos que bajó muchísima actividad. Hoy estamos escuchando, vienen 50 cruceros menos de aterrizaje, están llegando. Pero, si es en el consumidor doméstico, es lo que acaba de decir. El bolsillo del común de los argentinos cada vez está más flaco, no nos está alcanzando para llegar a nuestro nivel de gastos normales y, por lo tanto, lo que es el esparcimiento, estas cosas que podemos suplir... O sea, en el recorte empezás por ahí. Empezás por ahí el recorte, con la diversión, con la salida, con el paseo. Por otro lado, es cierto también que en un momento de pérdida del empleo en relación de dependencia, muchos también han optado por la experiencia gastronómica como alternativa de un negocio que vino a ocupar una esquina, una mitad de cuadra, entonces nos fuimos en la Ciudad de Buenos Aires en 10 años de 3.000 establecimientos a 10.000. O sea que ahora se está acomodando en algún punto. Esto también se está acomodando y también nos ha pasado, no serán manteros, pero la Ciudad de Buenos Aires, si lo vemos, ha tenido muchísimo comercio precario gastronómico que ha venido a, digamos, a competir deslealmente. Marcelo, lo tuyo es servicio total. Exactamente. ¿Y cómo estamos ahí? Mirá, yo creo que la problemática que existe hoy en día es un tema de mucha presión tributaria, a esto sumarle también la inflación y eso le quita competitividad. Pero la presión tributaria en el sector nuestro, PYMES, es prácticamente confiscatoria. Confiscatoria. No podemos crecer. Nosotros, las PYMES, somos las empresas que más puestos de trabajo, sobre todo las de servicios, como la mía, somos las que más puestos de trabajo aportamos al sistema laboral. Si nosotros trajéramos ese gran porcentaje de economía negro que hay en el país, o hablaste recién de manteros, al sistema tributario, podrían tributar todos los que están trabajando en forma informal y de esta manera bajarnos la presión tributaria a nosotros para que nosotros podamos crecer y aportar más puestos de trabajo al sistema laboral. Ahora, contame, ¿aumentó en este último tiempo la presión tributaria o mientras facturabas no se notaba? A lo mejor cuando uno factura, viste, no lo notás. No, no, aumentó en estos últimos años muchísimo la presión tributaria. Y eso sumarle la inflación, que es otro impuesto más. Entonces, hoy tenés una gran presión tributaria. Yo, volviendo al tema de manteros, que se estuvo tocando el tema toda esta noche, integramos una agrupación política que se llama Agrupar, que está trabajando con el Frente Renovador aquí en Capital Federal, que maneja Diego Cravet, para no quedarse uno en la queja y decir, bueno, estamos haciendo algo para tratar de cambiar. Una de las patas de la agrupación nuestra, que es Agrupar, es el Secretario de Organizaciones del Gremio Cibara. El Gremio Cibara se dedica, pura y exclusivamente, a traer a todo ese trabajo informal a la formalidad. Tiene 30.000 afiliados que le da obra social y le da todos los beneficios que debe de tener. Pero pará, lo formalizás, pero están igual como mantendos en la queja. No, porque acá se ordenan. Tiene que haber una bajada de línea política para ordenar. Vos no podés reprimir a toda esa gente que necesita trabajo. Si bien hay un sector que está... No, no, pará, yo te entiendo. Necesito trabajo, pero dentro del marco de la ley. Por supuesto, pero por eso está un Estado. Yo por eso estoy haciendo, en cierta forma, política. Porque creo que desde la política se solucionan todos estos problemas. Ahora, pará, ¿se soluciona, Eduardo? Pero a ver, siempre dentro del marco de la ley. No estamos perdidos. Se soluciona dentro del marco de la ley, se soluciona a partir del compromiso coincido con vos. Me parece que este es un momento donde el gran problema argentino, quizás no sea ni el económico ni el político, si no es un tema de valores, lo veíamos escuchando. Me parece que lo que vos manifestás, el compromiso por la cosa pública es lo que corresponde, lo que tenemos que hacer. Preocuparnos un poquito más por los demás que por lo nuestro. Así que coincido. Vos decís, el hombre de negocios, el hombre de empresa, dedicarle extra laboralmente un tiempito al otro. Y me parece que es un grado de trascendencia. Pocos lo hacen en este lugar. Una pregunta. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros desde que tenemos uso de razón? Millones. Muchas decisiones muy importantes y otras que son poco trascendencias en nuestras vidas. ¿Por qué dejamos que las decisiones más importantes de nuestras vidas que se toman desde el Estado, las tomen otros por nosotros? ¿Por qué no involucrarnos y por lo menos interceder en alguna de esas decisiones para que después no nos quejemos? Porque es fácil ver un partido de fútbol, criticar al director técnico tomando champán y fumando. A ver, pasan las cámaras empresarias. Cada vez son menos. Decís, bueno, pero viejo, involucrate en los problemas del sector y de ahí en el problema del país. Esto vos lo vivís desde hace tiempo. O sea, más allá de la empresa, te involucrás en las instituciones. Es cierto, pero también es una realidad que cuando se multiplican los problemas, crece espontáneamente la participación. Es decir, no nos une el amor, sino el espanto. Esto se da en todos los órdenes. Y de hecho, nosotros tenemos nuestra sede acá en la calle Tucumán, que es angosta, pero cuando tenemos problemas serios, se corta la calle de un lado al otro porque... Pero lo ideal es que vayan siempre. O sea, cuando tenés la necesidad y cuando no la tenés también. Si somos dirigentes gremiales empresarios, sabemos que la materia prima de nuestras cámaras son los problemas de nuestros dirigidos, de los empresarios, de las pymes y de los comercios. Muchachos, lo que queda en claro, y ya cerramos el programa, es que más allá del negocio, y esto que lo sepa la audiencia, del invertir y el empresario está para hacer plata y corresponde y está bien que así sea, hoy hay una nueva generación de empresarios que va más allá y que se involucra un poquito más y me parece que por ahí pasa la cosa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos, buenas noches, nos reencontramos.